Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla Señoras y señores, buenas noches. Les hablamos desde la parroquia de San Pedro. Esta noche se cumple aquí otro de los ritos, subir las imágenes a los pasos. Acaba de volar el Cristo de Burgos, se le acaba de retirar del altar donde se encontraba y ahora, por jóvenes de la cofradía, por chicos y chicas, es trasladado a las Andas donde el próximo sábado saldrá, o en las que el próximo sábado saldrá en Viacruz. Y Javier Blanco está junto a la imagen del Cristo que ahora está siendo trasladado. Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos junto al Cristo que justo ahora mismo esos jóvenes están trasladando. Hay dos traslados, primero a una primera posición en el inicio del crucero de la parroquia de San Pedro y luego otra maniobra que habrá que realizar para llevarlo hasta las Andas que le ha prestado la hermandad de Montserrat. Estamos precisamente justo al lado de estos jóvenes, es decir, justo al lado del Cristo de Burgos y estas son las órdenes del Prioste. Lo vamos bajando, ¿vale? La trasera. Vamos mirando al Señor. Mirando a la cruz del Señor. ¿Más para abajo aquí? ¿Más para abajo aquí? Vamos bajando. Se está colocando, lo escuchan, ese banco con los cojines, para la parte del patíbulo, va descendiendo a una altura el Cristo. Los jóvenes lo tienen en brazos, a peso. Lo están escuchando ustedes, el traslado del Cristo de Burgos primero a las Andas, en las que saldrá el próximo sábado, erguido por primera vez. También hoy se montará la Virgen en el Paso de Palio. Esto es lo que les vamos a contar aquí, mientras ahora Javier se está rezando. Todo esto que acaban de escuchar es con hermanos de todas las generaciones del Cristo de Burgos, desde personas mayores hasta niños muy pequeños, alrededor del Cristo. Ahora todos se santiguan. Estamos hablando aproximadamente de cuatro decenas de hermanos que agasajan así como si fuera un gran abrazo al Cristo muerto de San Pedro. Hoy estaremos aquí, en la parroquia de San Pedro, en otro de los ritos de la inminente. Y esta noche ya tenemos lo que puede ser una de las estampas de esta Semana Santa. La Virgen del Dulce Nombre está en su paso como hace 100 años, con el mismo aspecto que la foto que le hicieron en el taller de Castillo Lastruzzi en 1924, antes de llegar a San Román. También la Esperanza de Triana en el paso con el manto morado, la amargura, y la Virgen del Rosario del Polígono con dos mantos, uno sobre el otro. Sin duda, 2024 está siendo el año de la excelencia. Manuel Luna, buenas noches. Buenas noches, Juan Mivega. Y también el de las recogidas de firmas. Los vecinos de la correduría y la calle Feria han firmado un escrito dirigido a la Macarena, protestando porque la Virgen no va a pasar por sus calles. Este año, como se sabe, va por la Alameda. Quienes estaban acostumbrados a ver a la cofradía desde su balcón, están que trinan. Pero si para hacer los itinerarios también hubiera que tener en cuenta esto, sería para volverse loco. Y hoy, el tiriazo de oro de Diego Geniz. Siriazo de tipo achón para cierta convocatoria de cultos, publicada semanas atrás, que raya en el chonismo cofradiero. Por un momento, al fijar la mirada en los dibujos que la componían, no sabía si anunciaba un septenario o era la invitación de boda de las Kardashian, con bengalas y corte de liguero incluidos. El sajumerio del mejor aroma para el frío del fin de semana pasado, que permitió a las señoras que vigilan las mesas petitorias de los besamanos, lucir todo su outfit de invierno, entendiéndose como tal, el abrigo de supuesto bisón, la manicura perfecta, aromas que embriagan hasta perder el raciocinio y unas permanentes impolutas. Auténtica exaltación de la laca que deja en el olvido el cambio climático. El llamador Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, cinco años de garantía, con primeras marcas y dos años de seguro, todo riesgo, gratis. Pide tu cita al 955-441111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. En GSA Servicios Ambientales, cuidamos a Villa para que tú puedas vivirla. GSA, empresa andaluza dedicada al medio ambiente, el reciclaje y la economía circular. Más de 30 años fabricando futuro. Nicolás Gilblanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos, desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata. Cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia porque en Grupo Macho imprimimos actitud cofrade. ¿Sabes? Pilar se está tratando las varices sin cirugía. Le introducen un medicamento que repara las venas. ¿Qué me dices? Sí, se llama fleboterapia. El aspecto mejora en cada sesión y tiene menos pesadez. Se lo hace en clínicas Artemisa. ¿Llamamos? 954-98-82-95. Avenida Blas Infante 10 de Sevilla. El Domingo de Pasión. El llamador del pregón. A las diez y media de la mañana en Canal Sur Radio. Desde el Teatro de la Maestranza, el pregón de la Semana Santa de Sevilla a cargo de Juan Miguel Vega. En Canal Sur Radio Sevilla, este domingo a las diez y media, el llamador del pregón. Descubre la Universidad CEU Fernando III, donde comienza tu futuro. UF3 CEU les ofrece la noticia del día. Se nota que ya queda poco para la Semana Santa porque ya están muchas imágenes en los pasos y bastante la estampa de la amargura o de la esperanza de Triana, también la de la Virgen del Polígono que tiene dos mantos, el suyo de salida y encima uno de traslado que estrenó en el Rosario de la Aurora del año pasado. Y así actuará la Policía Local cuando alguien esté sentado en una sillita o en el suelo en un lugar considerado como crítico donde no estaría permitido. Luis del Valle es el secretario del sindicato de la Policía Local. Con eso seremos menos permisivos. Porque, bueno, se le avisará igualmente, pero será menos permisivo. Nosotros entendemos que una persona que quiera ver la Semana Santa, bueno, pues habrá que darle un poquito más de vida y no denunciarlo tal como llegar. No se les avisará. Ya entendemos que el ayuntamiento hará una campaña previa de información, de los motivos y, bueno. Luna, hoy se han entregado los demófilos, ¿no?, de 2023. Sí, esta tarde un cártel de lujo. Se han entregado los demófilos de 2023. Los premiados han sido la hermandad del silencio por mantener el exorno del azar, la restauración del manto de la Virgen del Socorro, del amor y a la confradía perfecta que conformaron en el Santo Antierro Grande pasión y la amargura. Así como también al cachorro con la banda de la pobela del río. ¿Una de exposiciones? Sí, también se ha presentado en el ayuntamiento el libro de fotografías de Albarrán, obra de Enrique Guevara y Emilio José Balbuena. El mismo ayuntamiento ha quedado abierta la exposición de los carteles de las fiestas de primavera que estaban guardados en el Museo de Artes y Costumbres Populares. Fran López de Paz, nuestro director, ha estado allí con el de fiestas mayores, Javier Hernández. Esta exposición, Javier Hernández, la lleváis trabajando desde casi que entrasteis, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una inquietud constante de que entramos el conocer el estado de la cartelería de fiestas de primavera y Semana Santa que es propiedad del ayuntamiento. Y para ello nos pusimos en contacto con el Museo de Artes y Costumbres Populares que gran parte del total de los años de finales del XIX y todo el siglo XX lo tienen allí muy bien conservado en los fondos del museo. Esto se pueden ver aquí pero si no es aquí no se pueden ver en ningún lado porque están allí almacenados. Sí, como digo están en los fondos, no están en exposición permanente por tanto esto es una oportunidad única para todos los sevillanos y todo lo que quieras asistir de contemplar los originales que han servido de base para la cartelería de Semana Santa y de fiestas de primavera. Y un poco analizando, ¿hay carteles que tienen más de un siglo que son más modernos que los que se hacen ahora? Muchísimos más modernos. Sobre todo llama mucho la atención los colores y las composiciones, ¿no? Tintas planas, en fin, todo lo que es los elementos de la cartelería publicitaria que aquí se ve claramente lo que era y algunos, como has dicho, son mucho más modernos que los de ahora. ¿Si te irían a elegir uno para llevártelo a tu casa? Bueno, yo como que llevarme el de Narbona de 1896 creo que se me vendría muy bien. Sí, sí. Yo lo creo que es fantástico. Muchas gracias. A ti, Fran. Oye, Luna, ¿qué es lo que ha pasado con los vecinos de La Macarena? Pues los vecinos de la calle Correduría y la calle Feria, la parte donde ya no va a pasar la cofradía en la madrugada porque va a ir por la Alameda de Hércules, han recogido en poco más de medio y medio 400 firmas y se le han plantado a la hermandad de La Macarena. Reclaman a la Junta de Gobierno que reconsidere el acuerdo porque se encuentran las palabras de la carta dirigida a la Junta de Gobierno apenados y sorprendidos porque llevan todo el año esperando este momento. Se han reunido los firmantes en uno de los bares más emblemáticos de la calle Correduría y, bueno, pues hablan de que la Virgen se despide en esa calle Feria Cruz Verde Correduría de su barrio llegan a decir que Correduría es su barrio y no es cuna calle por la que dejaron de pasar hace unos años y ahora van a pasar por la Alameda bajo las luces blancas y frías de las farolas de la estética sesentona. La hermandad ha recibido esa carta pero ha vuelto a plantear que, bueno, que lo que se va a hacer a partir de este año es buscar fluidez a la cofradía a la hora de llegar a la carrera oficial. Qué pocas cosas hay más sevillanas que la Alameda de Hércules. Totalmente y además que se va a ver muy bien a la Macarena por la Alameda de Hércules. Y de la Macarena ahora nos vamos a asomar a Triana a la barroquia de Santa Ana donde Cristóbal Cervantes está pregonando a la Semana Santa de Triana. Triana no es Jerusalén y tampoco lo requiere pues en ella Cristo muere triunfa y vuelve a florecer y en su nuevo amanecer todas las gracias derrama mientras el pueblo proclama Jesús Triana y Amén. Que por cierto los amantes de la Holy Car que apunten estas fechas para el intercambio de estampitas viernes de 5 a 7 en Los Maristas sábados de 12 a 2 en la Capilla de Los Marineros y el domingo día del Pregón de 11 a 2 en el Paseo de Marqués de Contadero que allí se podrían intercambiar estampitas de las colecciones Sevilla, Jerez, Córdoba y Málaga así que van con el pinganillo escuchando la retransmisión de Canal Subradio del Pregón y se ponen a cambiar estampitas y también otro mensaje importante el miércoles que viene entregaremos nuestro llamador de papel aquí en las instalaciones de Canal Subradio recuerden que el Banco de Alimentos les pide que si quieren y pueden traigan un litro de leche es muy importante esto poder contribuir con un litro de leche si no pueden llegarse por la cartuja el miércoles el llamador que sepan que también se va a entregar junto a la revista Ola son las 10 y 12 minutos El Llamador Estás estupenda Gracias Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz Tu hermana y tu hermano también Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz ¿Y el pelo de tu marido? Ah Injertos Capilares en Clínica Doctor Ortiz Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios Ginecología General Funcional y Ophthalmología Seguridad Confianza y Satisfacción de nuestros clientes Un desayuno un tapeo arroces guisos mariscos carnes pescados la cocina tradicional está en Venta Pazo amplias terrazas al sol y a la sombra varios salones para que elijas donde estás más cómodo Estamos en Benacazón a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor nuestro restaurante de siempre Restaurante Venta Pazo un lugar para celebrar y disfrutar un lugar lleno de tradición Venta Pazo En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos desde aceites hasta inciensos desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata Cofrades e impresores desde 1954 Te deseamos feliz estación de penitencia porque en Grupo Macho imprimimos Actitud Cofrade En Clínicas Artemisa estamos especializados en tratamientos médicos estéticos eliminación de varices sin cirugía implantes capilares rejuvenecimiento eliminación de manchas y cicatrices pide tu primera visita gratuita 954-98-82-95 Avenida Blas Infante 10 Sevilla y recuerda no somos franquicia buscas vender tu vivienda buscas vender tu vivienda en Housing Inmobiliaria revolucionamos la forma de vender viviendas en Sevilla la clave de nuestro éxito consiste en invertir en la vivienda para explotar al máximo su potencial realizando distintas actuaciones sin coste para el propietario en función de su estado y situación que garantizarán la venta de la vivienda en un tiempo récord Sí, sí, has oído bien sin coste para el propietario Housing otro concepto inmobiliario Estás estupenda Gracias Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos Capilares en Clínica Doctor Ortiz Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios Ginecología General Funcional y Ophthalmología Seguridad Confianza y Satisfacción de nuestros clientes Este año estamos de extremo El llamador de las vísperas Canal Sur Radio Pues nos habíamos quedado con nuestra unidad móvil escuchando como el Cristo de Burgos estaba subiendo a las andas para presidir el Vía Crucis por la feligresía Fran, Javi Todavía está el Cristo en las dos banquetas Nosotros estamos aquí con el hermano mayor rodeado de gente joven nos ha llamado mucho la atención la juventud que hay en la hermandad del Cristo de Burgos Alberto Martín Buenas noches Hola, buenas noches Fran Gracias por dejarnos estar en una noche que es especial porque es cuando las imágenes suben en este caso la Virgen al paso y el Cristo a las andas Exactamente pero vamos estáis en vuestra casa bienvenido y siempre para nosotros un honor que estéis aquí Este año estáis de aniversario después lo hablaremos con el teniente hermano mayor pero veis que los 450 años del Cristo de Burgos lo que estáis celebrando ha removido mucho la hermandad porque estas cosas son importantes no para una corporación Exactamente yo creo que que has dado con la clave porque desde que nos planteamos todos los actos de la efeméride lo que pretendíamos precisamente era eso remover la hermandad y de alguna manera que también ese movimiento continuara en el tiempo y la prueba está como ejemplo el quinario que ha sido todos los días del quinario ha estado pues los hermanos han respondido de una manera fantástica y para una junta de gobierno eso es lo principal Lo próximo es el Viacrucis de este sábado en las andas de Montserrat y el Cristo erguido por primera vez Exactamente es el Viacrucis que no es un culto especial porque es un culto que hacemos todos los años pero la novedad propuesta de los priostes era hacerlo en las andas y con el Cristo erguido Pues vamos a ver con Javier Blanco porque creo que al Cristo le están poniendo ahora las potencias y los castillos Sí, efectivamente efectivamente se acaban de colocar precisamente las potencias de Armenta que han sido recientemente electoradas por los hermanos Delgado Está aquí Paco el prioste Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Y bueno ya casi todo preparado para el siguiente traslado que sería ya para las andas Las andas para que salga este sábado por la tarde noche Es la primera vez que el Cristo va a salir erguido ¿no? Sí, es la primera vez que sale así Vamos a probarlo Queríamos también evitarle que tuviera los roces en la cruz y demás de los hermanos y que se le diera las paradas y vamos a probarlo como va de pie Si no volveremos otra vez a tu mago ya veremos Precisamente una chica está ahora dándole con el plumero para quitarle un poco Estos momentos son muy bonitos porque además hay mucha gente aquí hoy Exactamente Muchos hermanos jóvenes que son el futuro nuestro y entonces pues tienen ya que ponerse las pilas con este tipo de cosas y tenerlas dominadas cuando nosotros ya lo dejemos ¿Cuál es el proceso a partir de ahora? Porque veo que están colocando por ahí hay una cuerda ahí ¿No? Ahí esta cuerda va a tirar de lo que es la polea que va a subir al Señor ¿Vale? Se le ponen los vientos se va a poner ahora se subirá el Señor y una vez que suba el Señor esté colgado con sus vientos se acerca la parihuela y ya se pone el Señor en la parihuela Vamos a dejar que trabajéis mira está allí Joaquín Corchero precisamente con la con la cuerda y bueno ha sido un momento muy bonito Fran porque se veía todo el mundo parecía como este Cristo está muerto parecía como una especie de velatorio ¿No? y todos dando una especie de abrazo al Cristo alrededor ¿No? a esta imagen de Vázquez el Viejo que como decía cumple 450 años y el próximo 1 de junio saldrá en salida extraordinaria por ese motivo Esa es la voz de Joaquín que está precisamente con esa cuerda ¿Quién está ahí arriba Joaquín? Pues hay dos chavales de ahí del grupo joven que están amarrando subiendo subiendo al lado de nuevo el tiro como hemos comentado antes a una viga que tenemos de hierro para poder ahora fijar el tiro y subir aquí ahora al Santísimo Cristo a las andas para el Vía Crucis del sábado Esto se ha modernizado con el tiempo ¿No? Porque esto son cuerdas como a Moderna tiene su mosquetón especial ¿No? Sí, esto son cuerdas de nylon que esto aguanta aproximadamente unos 50.000 kilos antes era una soga y la verdad que la seguridad que da este tipo de material pues no tiene nada que ver con una soga corriente aunque como ha podido comprobar los vientos todavía lo solemos poner con soga Esto es lo que estamos hablando la seguridad de este tipo de traslados que ya no es como antes ¿No? Claro, claro además si habéis visto cuando hemos bajado el Cristo del altar mayor precisamente con todo el sistema que tenemos de poleas los tirantes y yo recuerdo cuando siendo muy jovencitos además era costalero del Cristo y quedaba muchas veces el Cristo bamboleando encima del paso y daba miedo a las alturas Hoy también se va a subir a la Virgen las camareras y Antonio Bejarano la están vistiendo en una salita que hay ahí Mira, aquí hay tres chicas ¿Qué pasa? Buenas noches Ustedes habéis cogido al Cristo, ¿no? Sí ¿Os gusta este tipo de actos? ¿Tú no? ¿Tú no lo has cogido? ¿Pero eres hermana o no? Sí, sí, soy hermana Oye, hay mucha gente joven, ¿no? Sí, somos un gran grupo de juventud la verdad ¿Soy de aquí del barrio? Bueno, sí yo vivo en la calle Peñuela justamente o sea que sí Bueno, pues vamos a ver cómo se da la noche, ¿no? Venga, gracias Juanmi Mira, tengo enfrente la lápida a la memoria de Diego Velázquez que se bautizó en este templo y fíjate estaba ya hablando antes de la Alameda el Cristo de Burgos se entrega el mismo año en el que se construye la Alameda de Hércules Enseguida volvemos El Llamador Canal Sur Radio Estás estupenda Gracias Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos Capilares en Clínica Doctor Ortiz Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios Ginecología General Funcional y Ophthalmología Seguridad Confianza y Satisfacción de nuestros clientes Sevilla se viste de pasión y en Sola Rica vestimos tu mesa de ahorro Esta Semana Santa disfruta de nuestras tradiciones con nuestro pack de 4 torrijas de miel a solo 4,94 euros y no te pierdas los mini pestiños de miel las mini rosquillas o las galletas fritas del cartujano por 2,19 euros cada pack Ahorra con Sola Rica Este año no lo dejes para última hora Ven ya a la Casa del Nazareno Túnicas y capirotes a medida Escudos bordados Complementos Todo para el costalero Vendemos las telas de todas las hermandades Ruan, sargas, lanas, rasos, terciopelos La Casa del Nazareno En calle Matacas 41 Puerta Osario y en lacasadelnazareno.com Recuerda En el 41 de Matacas no tenemos sucursales ¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible Azulejos baños cocinas Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin Sin preocupaciones Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto Visítanos en un brete o en mrgsl.com MRG El hogar que te mereces El Domingo de Pasión El Llamador del Pregón A las 10 y media de la mañana en Canal Sur Radio desde el Teatro de la Maestranza El Pregón de la Semana Santa de Sevilla a cargo de Juan Miguel Vega En Canal Sur Radio Sevilla este domingo a las 10 y media El Llamador del Pregón Al imaginero Antonio Eslava le llamaban el manitas por la cantidad de manos que hizo para las imágenes De él son por ejemplo las del señor de la sentencia de la Macarena o las de la Virgen de la Salud Considerado como uno de los escultores fundamentales del siglo XX murió el día de la esperanza de 1983 en una residencia de ancianos A su entierro apenas fue gente pero la hermandad de la Quinta Angustia de Carmona quiso en su día recoger sus restos y trasladarlos a la capilla de la hermandad convertida en un recordatorio permanente de este imaginero al que hoy queremos rescatar del olvido Estamos al lado de la tumba de Antonio Eslava Rubio maestro imaginero 1909 1983 así reza en la lápida y estamos con Antonio Bermudo que es un hombre que lo conoció pero que sobre todo lo ha investigado Antonio ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Lograsteis que Antonio Eslava del cementerio viniera aquí a la capilla de la Quinta Angustia de Carmona? Pues sí falleció en el año 1983 su resto fueron depositados en el cementerio municipal pero la hermandad pues quiso darle sepultura y dar el entierro que en su momento no tuvo con la repercusión que se merecía don Antonio Antonio Eslava es un imaginero fundamental en el siglo XX un hombre que trabajaba en el taller de Castillo Las Truci ¿crees que está valorado Antonio Eslava? Quizás no se le ha dado la importancia que se merecía si hablamos o hemos hablado con algunos escultores algunos en el recuerdo ya como Álvarez Duarte yo creo que Antonio Eslava fue un escultor que enseñó mucho a nuevas generaciones es un escultor que no tenía tapujos ni secretos ninguno y que sus obras pues han destacado no solo en Sevilla como bien has comentado sino en cualquier rincón de Andalucía Antonio Eslava trabajó solo esculpía en su casa en su pequeña casa apenas dos habitaciones aquí después entró en el taller de Castillo Las Truci que le he hecho por haber desmochado a las imágenes del misterio de la Macarena pues sí Antonio Eslava bueno trabajó en su pequeño taller en la plaza de Menjiva número 8 Castillo Las Truci vio en él un obrero y una persona con grandes capacidades y entró a formar parte de su taller desde 1947 a 1955 hubo un momento donde hubo un poco de problemas con él porque claro Antonio Eslava pues retocó y quitó las telas encoladas del misterio de la sentencia de la Macarena y a partir de ahí pues Antonio Castillo Las Truci pues lo echó de su taller Eso porque Juan Pérez Calvo amigo de Antonio Eslava fue el promotor de ese cambio Si conocemos la historia de Antonio Eslava siempre Juan Pérez Calvo estaba siempre muy cerca a él Vamos a hacer un alto en el camino porque vamos a ir a la casa donde trabajaba la madre de Antonio Eslava que tuvo a su hijo siendo soltera En la casa donde vivía en la casa de los Monteros de la familia Montero y él era el hijo de la chacha de la casa Probablemente el hijo de un señorito Posiblemente Bueno, salimos de la capilla y nos vamos a qué calle A la calle Pedro I Estamos ahora mismo en la casa de una familia carmonense donde Antonia Eslava la madre de Antonia Eslava era la chacha de la casa la sirvienta de la casa y bueno durante algunos años pues lo que eran los antiguos soberanos de esta casa pues Antonio pues realizó algunas de sus imágenes sobre todo imágenes secundarias y también vivió aquí en su época de estudiante y prueba de ello tenemos aquí dos obras suyas una de un esclavo de etíope en su época como estudiante supongo que sería un trabajo de estudio y también una una Santa Ángela de la Cruz que precisamente creo que son las únicas obras que yo conozco de su autoría que están firmadas estamos ya de vuelta delante de la tumba de Antonio Eslava quizás su obra más significativa en Sevilla sea la Virgen de los Dolores y Misericordia él era muy amigo de Antonio Fernández de Fernández del vestidor del promotor del dueño de la Virgen de los Dolores y Misericordia de Jesús Despojado sí Antonio Eslava le unía una estrecha amistad con Antonio Fernández Fernández conocido por todo un gran fotógrafo y bueno eran también amigos eran vestidores de imágenes y fue el creador y un poco el que llevó todo el seguimiento de la Virgen de los Dolores y Misericordia a la hermandad de Jesús Despojado una imagen en la que pudo retratar a su madre Antonio pues sí según algunos estudiosos si nos vamos existen algunos estudios sobre los modelos de la Virgen Dolorosa sevillana el profesor Jesús Palomero pues habla en una de sus obras sobre que la Virgen la Virgen de los Dolores bien de Santa Cruz bien de los Dolores y Misericordia que sale con del prototipo de Dolorosa de Antonio Eslava pues como tomaba las facciones de su madre y el modelo era su madre Antonia Eslava y una imagen que nunca se ha relacionado con Eslava la Virgen del Mayor Dolor de las Aguas siempre se habla que es de Romero Morillo un barrista que al parecer tenía una relación con Eslava Romero Morillo es el que hace el barro y Eslava es el que la talla pues sí según bueno investigaciones del gran cofrade y amigo mío personal Luis Chamorro pues la Virgen de las Aguas del Mayor Dolor pues está claro que el barrista el que realmente la modeló fue Romero Morillo pero bueno la sacó de punto y lo que es la policromo y todo Antonio Eslava Antonio Eslava viene en el año 83 de San Juan de la Farache lo trae una familia de Carmona ante su deterioro y su dejadez un poco pues lo ingresan en una residencia de ancianos que lo tutelaban unas monjas de los ancianos desamparados aquí en Carmona y la verdad que estuvo poco tiempo Antonio Eslava en esta residencia porque falleció a los 74 años a causa de un paro cardíaco y bueno en el entierro de Antonio pues hubo muy pocos cofrades la verdad que tuvo muy poca repercusión y bueno mi hermandad la hermandad de la Quinta Angustia a la que pertenezco pues quiso en el año 2008 darle aquel entierro que no tuvo y sobre todo para mí fue muy emotivo el momento bueno en el que en el cementerio municipal de Carmona pues abre la tapa de su de su nicho de su sepultura y bueno realmente yo vi a Antonio Eslava como si estuviese allí presente como si fue un momento que que nunca la olvidará uno y sobre todo mirarle a las manos es decir cuantas obras han dejado a sus manos y bueno muy emocionado pero después el viento se llevó esa imagen el viento se la llevó y nos quedamos con su resto y bueno para nosotros un orgullo tenerla aquí en la capilla de San Francisco nos sentimos orgullosos es un mansoleo donde numerosos cofrades y hermandades para la que trabajó pues se emocionan cada vez que vienen le restan a él y que guarda usted en su casa en un relicario bueno cuando trasladamos los restos bueno lo único que le pedía al sepulturero es que por favor si me podía dar un botón de su pijama con el que fue enterrado y para mí es la gran reliquia que guardo de Antonio y la que más ferro en momentos difíciles de ver oye lunes el miércoles que es lo que ocurre el miércoles que viene entregaremos el llamador de papel aquí en las instalaciones de Canal Sur Radio en la isla de la Cartuja y recuerden que el barco de alimento les pide que si quieren y pueden traigan un litro de leche si no pueden llegarse por la cartuja el miércoles día 20 el llamador se entrega también con la revista Hola que se acaba todos los años se acaba todos los años ya está aquí con nosotros nuestro invitado ahora desvelamos quién es yo soy de los estudiantes me llamo Ana y yo soy de las aguas me llamo Darío y soy del dulce no me lo he bella visto mi nombre es Ángel y soy del Cristo de Burgos yo soy José y soy hermano de Santa Cruz soy Rafael y soy de la Estrella de Esther y soy del Valle somos del llamador este año no lo dejes para última hora ven ya a la casa del Nazareno túnicas y capirotes a medida escudos bordados complementos todo para el costalero vendemos las telas de todas las hermandades Ruan sargas, lanas, rasos, terciopelos La Casa del Nazareno en calle Matacas 41 Puerta Osario y en lacasadelnazareno.com recuerda en el 41 de Matacas no tenemos sucursales ¿sabes que la combinación perfecta existe? en el momento que pones un pie en nuestros concesionarios de Audi Volkswagen SeaD y Skoda comienzas un viaje diferente en la que unimos los dos mundos tradición y tecnología GrupoAvisa.com conduce la experiencia La Universidad CEU Fernando III comienza en septiembre su primer curso en Sevilla ven a conocernos en el ámbito empresarial jurídico deportivo humanístico educativo y tecnológico próximamente también en el área de salud y vida la CEU UF3 nace con dimensión internacional vocación europea y de servicio al bien común orientada a la empleabilidad y a la retención del talento vive la experiencia CEU conecta en UF3CU.es pensando en dar vida a la casa de tus sueños con MRG todo es posible azulejos baños cocinas te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin sin preocupaciones cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto visítanos en un brete o en MRGSL.com MRG el hogar que te mereces este año estamos de estreno el llamador de las vísperas Canal Sur Radio Restaurante Venta Pazo les ofrece La Tertulia Restaurante Venta Pazo en Sanlúcar La Mayor y también en Benacazón para disfrutar y comer de categoría Venta Pazo Les confesaré que soy un admirador del invitado que está aquí sentado con nosotros creo que tenía que haber venido hace mucho tiempo antes y ustedes me preguntarán bueno Juanmi ¿por qué eres fan de esta persona? pues por cosas como esta o por esta otra Pablo Ojeda buenas noches ¿qué tal? por fin te tenemos aquí con nosotros un momentito que hemos estado teniendo un problemillo con el micrófono a ver si ahora este se te va a escuchar ¿se me escucha mejor ahora? sí ahora mucho mejor mucho mejor nada decía que nada encantado de estar aquí que soy fan vuestro de hace muchos años también y agradecido por tus palabras Pablo la primera marcha que hemos escuchado en Madrugama Carena fue un poco quizá la que te dio a conocer a los cofrades sí a los cofrades y prácticamente a mí mismo porque era la tercera marcha que yo componía dos de ellas las hice cuando yo formaba parte del equipo de trabajo de maestros dueñas en el Puerto de Santa María fueron los que un poco me abrieron ese camino hacia la hacia la composición y después pues bueno la primera que hice para la banda en la que yo tocaba que era Carmen de Sartera la primera que hice para ellos fue Madrugama Carena luego también hemos podido escuchar Estrella de mi fe poner tu nombre en Youtube es siempre una sorpresa porque hoy lo he puesto y me encontré esta marcha que no la conocía que se estrenó hace un año y es Pablo Ojeda total porque además tus marchas son fácilmente distinguibles tienes ese sello de autor sobre todo la parte de la mitad de la marcha por así decirlo eso tendrá su nombre en música pero es muy tú o sea son muy muy reconocidos tiene un sello que es muy bonito que hace que te vengas arriba y es lo que hemos escuchado en esta marcha también si eso es un poco un poco círculo vicioso también ya cuando tienes muchas marchas la gente que me conoce pues ya le gusta ese estilo de marcha de ese tipo y es también lo que la gente me demanda cuando me las piden que las compongan entonces es un poco es un poco como digo un poco la pescadilla que se muerde la cola compongo ese tipo de música gusta me siguen diciendo que la haga en ese estilo y bueno la verdad es que a mí me encanta es un tipo de marcha alegre con fuerza en la parte del fuerte bajo que tú comentabas del centro de la marcha que bueno a la gente le está gustando y yo agradecido que el tipo de música que yo hago guste y esta marcha yo creo que también marcó un antes y un después tú eres el orgullo de nuestro pueblo que salió publicada en el disco alma de la banda de la cruz roja eso ha sonado mucho esta semana santa pasada ha gustado mucho y para mí como el propio título de la marcha indica es un orgullo porque primero por la vinculación que yo tenía tanto con la cruz roja de la que fui componente como con la propia hermandad porque yo en la hermandad de la soledad de Alcala del Río pues había tocado como músico había hecho el décimo aniversario de la coronación yo toqué con la cruz roja y bueno que me encargasen una marcha para el 25 aniversario la verdad es que pues lo disfruté un montón y después pues la repercusión que ha tenido que me alegro primero por la hermandad porque marchas así de localidades de pueblo yo que soy una persona de pueblo porque bueno una marcha dedicada a una virgen de un pueblo suene mucho en Sevilla suene en discos de una de las mejores bandas que tenemos en Andalucía pues me alegro un montón por ellos y bueno también por la parte que me toca obviamente hay que destacar una cosa y es que para ese 25 aniversario de la coronación se encargaron cuatro marchas luna que no fue una sola sino cuatro y la que se ha quedado y la que se ha exportado fuera de Algar del Río es esta tú eres el orgullo de nuestro pueblo que además desde el minuto uno cuajó sí vamos a escucharlo un poquito Pablo también eres director de una banda la banda de La Algaba que nos habéis nos has comentado fuera de micrófono que os hacéis unos cuantos de kilómetros esta Semana Santa ¿no? unas cuantas de estaciones de penitencia sí actualmente dirijo la banda de La Soledad de La Algaba que la verdad es que disfruto muchísimo con ellos y un poco son los que me sufren también en el día a día y yo aprendo mucho con ellos ¿no? después la manera de componer mí intento que se dan unas marchas evidentemente que tengan unas melodías pegadizas que tengan una estructura clara y definida pero también que sean relativamente fáciles para el músico ¿no? no quiero ponerlos en dificultad porque yo los veo sufrir a diario allí conmigo Pablo quería preguntarte como compositor músico director de una banda no sé qué opinas en medio de este Mare Magnum porque en los últimos años vamos a poner una década ¿no? un montón de estrenos y verás no sé cómo se vive en la vida del compositor o del músico asumir esa cantidad de estrenos estamos a dos por banda ¿cómo lo vivís? esa pregunta la va a responder después de publicidad El Llamador Canal Sur Radio Sevilla se viste de pasión y en Sola Rica vestimos tu mesa de ahorro esta semana santa llévate el tarro de dos kilos de miel de flor en flor por solo 9,08 euros o el bote de un kilo de miel entre flores a 4,68 euros prepara las mejores torrijas con nuestro pan especial a 4,53 euros o llévate ocho mini torrijas por solo 3,14 euros almendras avellanas nueces cacahuetes pipas pistachos acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos alfer saludables 100% natural frescos es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas frutos secos alfer fabrican y distribuyen todos sus productos cercanía que les permite llegar recién hechos sin la mayor calidad pídelo en tu tienda habitual frutos secos alfer el picoteo más saludable ¿buscas vender tu vivienda? en Housing Inmobiliaria revolucionamos la forma de vender viviendas en Sevilla la clave de nuestro éxito consiste en invertir en la vivienda para explotar al máximo su potencial realizando distintas actuaciones sin coste para el propietario en función de su estado y situación que garantizarán la venta de la vivienda en un tiempo récord si, si, has oído bien sin coste para el propietario Housing otro concepto inmobiliario en esta feria de Sevilla vas a lucir espectacular con clínicas Artemisa y sus tratamientos médico estéticos que rejuvenecen la piel gracias a los neuromoduladores láseres médicos Zafiro 954-98-82-95 pregunta por sus promociones para la feria no somos franquicia la Universidad CEU Fernando III comienza en septiembre su primer curso en Sevilla ven a conocernos en el ámbito empresarial jurídico deportivo humanístico educativo y tecnológico próximamente también en el área de salud y vida la CEU F3 nace con dimensión internacional vocación europea y de servicio al bien común orientada a la empleabilidad y a la retención del talento vive la experiencia CEU conecta en uf3ceu.es El Llamador Canal Sur Radio Bueno, Lina, tú le habías hecho una pregunta a nuestro invitado Sí, a Pablo a la hora de organizar como músico como compositor ¿cómo lleváis lo de la cantidad de estrenos? a la hora de organizar digamos el curso en una banda o bueno o asumir como músico la cantidad de estrenos que hay cada año Es cierto que se está componiendo mucho y bueno eso yo creo que es por la buena salud que hay ahora mismo en los músicos de las bandas en este caso de Sevilla pero bueno después todas las bandas nos montamos todas las marchas sino que poco a poco los repertorios se van diversificando cada banda se va especializando más en sus propias hermandades y bueno yo lo veo lo veo bien no lo veo mal después la hermandad es la que decide también qué tipo de marcha le viene mejor y la encaja dentro de su procesión ¿Tienes algún trabajo sobre la mesa? ¿Estás componiendo algo? Tengo varios yo normalmente paro de componer en cuaresma porque el trabajo de la banda lo requiere pero sí que tengo ya varias cosas de cara a abril y bueno cosas importantes que hay aquí en Sevilla ahora ya para verano ¿se puede dar algunas pistillas? bueno algo haremos alguna extraordinaria alguna coronación que hay en Sevilla haremos algo bueno pues ahí tenemos una noticia ahí tenemos una noticia Pablo Geda muchísimas gracias por venir esperemos que seas la primera de muchas nada a vosotros por vuestra hospitalidad y encantado de estar con vosotros son las 10 y 44 el llamador ¿buscas vender tu vivienda? en Housing Inmobiliaria revolucionamos la forma de vender viviendas en Sevilla la clave de nuestro éxito consiste en invertir en la vivienda para explotar al máximo su potencial realizando distintas actuaciones sin coste para el propietario en función de su estado y situación que garantizarán la venta de la vivienda en un tiempo récord sí sí has oído bien sin coste para el propietario Housing otro concepto inmobiliario Nicolás Gilblanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla fábrica de Constantina y matadero de Mérida Nicolás Gilblanco dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa de mano de El Llamador de Canal Sur Radio y desde el miércoles 20 hasta el martes santo consigue El Llamador en tu punto de venta habitual con la revista Hola dile hola a la Semana Santa de Sevilla con El Llamador soy José Luis y soy de La Candelaria y San Isidoro soy Manolo y soy del Cachorro hola soy María José y soy del Amor hola soy Marisol y soy de la Armandad de San Bernardo hola soy Carmen y soy de Santa Genovedo hola soy Fran y soy de La Bofetá somos del Llamador Canal Sur Radio tenemos pendientes de volver con nuestros compañeros Fran y Javi que siguen en la parroquia de San Pedro Fran Javi ¿qué está ocurriendo? vamos a hacer un recorrido desde el altar mayor aquí están retirando unos 10-12 jóvenes la estructura donde estaba el Cristo vamos seguimos andando vamos a bajar por el presbiterio y estamos junto al Cristo ya con las tres potencias colocadas esas potencias recientemente restauradas que son de armenta y aquí están disponiendo una especie voy a preguntarlo rápidamente Ángel ¿qué estáis haciendo aquí? se le está colocando una manta para proteger la cruz la cruz nuestra es de madera no tiene cajillo metálico y el cajillo de las andas de Montserrat es metálico entonces una manta para proteger la cruz básicamente cosa sencilla venga te dejo seguir trabajando que estaba atándolo con la cinta de carrocero y justo aquí están también ya trabajando encima del paso al que ha hecho referencia Ángel González a esas andas que se hicieron para el viacruce del Cristo de la conversión del buen ladrón de Montserrat preparando donde va a ir el cajillo de la cruz ya están colocadas todas las poleas desde el techo desde la bóveda en la parte superior de esta parroquia de San Pedro y mientras tanto aquí voy a preguntar rápidamente ¿qué estáis haciendo aquí con el paso de palio? bueno estamos colocando el moldulón delantero ahora mismo con con los tornillos para que se quede fijo y que no se mueva durante las levantadas y durante la la chicota mientras hacía eso se elevaba un poco la maniqueta delantera derecha y y Frank lo otro que está ocurriendo es que están terminando ya con el atavío de la Virgen de Madre de Dios de la Palma exactamente y por aquí está Bejarano y por aquí también está junto al hermano mayor Ernesto Martín que es el teniente hermano mayor responsable una especie de comisario de los actos del 450 aniversario que ya han comenzado ¿no es Ernesto? si comenzaron en noviembre del año pasado con todo lo que es la presentación de todas las obras pictóricas de no del 450 aniversario que lo tenemos contemplado desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2024 bueno pues ahí continúan siguen y gracias a Dios van todo muy bien y con un nivel de aceptación bastante bastante buena por parte de la mandala el epicentro será la salida del Cristo de Burgos en su paso con banda de música en esta primavera si efectivamente el traslado hasta la plaza de San Francisco la sede de nuestra hermana mayor honoraria y perpetua que es la ciudad de Sevilla acontecerá efectivamente el próximo 1 de junio en unas horas que no son usuales nuestra hermandad al amanecer y efectivamente se celebrará allí la misa estacional presidida por don José Ángel alzobispo de Sevilla y posteriormente de vuelta a nuestra sede canónica a la iglesia de San Pedro esperemos que sea un acontecimiento digno de lo que merece Sevilla y lo que merece nuestra hermandad un Cristo de Burgos que es la única imagen de crucificado que está coronado exactamente precisamente hace 50 años cuando fue la celebración del 400 aniversario pues tuvo tuvo ese ese hecho singular en la catedral miran me he encontrado aquí también a los responsables de la revista Nazareno está aquí Carlos Cabrera está Dávila mi uno iba a decir Álvaro Dávila y está Jaime Fernández buenas noches Jaime Rodríguez fíjate como estoy yo ya que buenas noches y enhorabuena por el número que acabáis de presentar que tal buenas noches Fran y muchas gracias por un número que acabamos de presentar y que estamos bueno pues a ver como es va siendo la acogida que lo presentamos el lunes y lleva pues prácticamente tres días en los kioscos y nosotros estamos encantados del número que hemos sacado y creemos que es un número bastante potente para el acuárimo que se avecina una portada como todas muy atrevida ¿no Jaime? con esa piedad digamos humana exactamente es una piedad humana hay quien nos ha dicho no es que la virgen está con botines no es que no es la virgen es una madre sosteniendo a su hijo muerto si hemos querido darle un toque un poco de realidad social y contar un poco bueno esos cristos vivos que tenemos ahora mismo en la ciudad en tantas ciudades y que lo hemos representado nosotros como una piedad que estamos acostumbrados en vez de en cualquier paso de misterio Álvaro destácame un par de artículos pues mira el tema de la revista está enlazado con lo de con la portada es la muerte y tenemos artículos todos relacionados con las cosas que han muerto de las cofradías como fue la muerte de Jesús en la cruz hemos tratado también a Cristo de la providencia de los servitas con una serie de especialistas médicos lo hemos tratado como si fuese un cadáver y han salido resultados bastante curiosos mucha suerte con este número y esperando ya el siguiente esperando ya ya tenemos calibrado el siguiente y el siguiente del siguiente o sea que muy contento y que todo el mundo vive una acuarema plena y una semana santa plena lo menos que la revista tenga cada vez más vida eso es lo importante desde cuando empezaste ahí el proyecto son tres años ya son tres años ya Álvaro, Carlos, Jaime muchas gracias y buena semana santa igualmente buena semana santa vamos a seguir por aquí Javi me parece que se van a dar ya eso es están ahora mismo todos los jóvenes acaban de desfilar por aquí por el pasillo central entre los bancos precisamente en torno al Cristo de Burgos ya se le colocó esa especie de manta de vendaje a la parte pues inferior de la cruz que es la que va a ir precisamente enterrada en el cajillo de ese paso ya están esperando arriba de las andas Ángel González y Diego también con esas poleas que decíamos y ahora pues es el momento de dar las últimas órdenes chicos y chicas las órdenes estamos atentos venga estamos atentos quien va a coger por ahí los más altos nos ponemos detrás como una especie de iguala también vale quieto quieto no toque nadie cambiaron también los los extremos los los casquillos los casquillos eso muy despacito espera espera tengo que ser llamado más temprano escucharme escucharme un momentito mira lo vamos a levantar muy despacito la cabeza va a girar para allá los pies van a entrar por ahí tenemos que hacer este recorrido y cuando lleguemos allí tiene que entrar la cabeza por delante de los pies lo tenéis claro ahora sí es el momento en el que se agachan los jóvenes se pide silencio se retira el banco el cojín ahí está el cristo elevándose y todos cuadrados perfectamente jóvenes de 15 a 20 años aproximadamente son los momentos que luego nunca olvidan se está moviendo en diagonal también se colocó también el título que está vibrando clavado en la parte superior mientras se van retirando en tiempo real algunos bancos los más altos detrás hermanos mayores ver a estos chavales haciendo algo que antes hacían los mayores porque no se fiaban de los chavales la verdad la verdad es que sí tenemos como comentábamos antes una juventud que está totalmente entregada con la hermandad y eso es magnífico fíjate mira va una chica precisamente justo debajo del brazo derecho casi rozando con su pelo la axila derecha del cristo muerto aquí los más altos están detrás en cada uno de los laterales de ese patíbulo el título como decía vibrando este micrófono está junto a ese casquillo y ahora va otra vez a girar el cristo ellos van ahora mismo mirando hacia adelante pero andando hacia detrás seguimos para atrás muy despacio muy despacio y ahora ya acercándose a esas andas están preparando desde arriba se indica desde arriba que se cuadre el cristo justo detrás está el paso de palio que están también terminando acaban de colocar el llamador hace un momento acaba de llegar a las andas y ahora se va a colocar esa cuerda que puede soportar hasta mil kilos lo decía Joaquín antes que el cristo como mucho podría llegar a pesar unos 200 con la cruz y se está atando al centro sí, exacto eso es es un arnés lo que se está colocando ahí y ahora se va a enganchar también al mosquetón enorme y también se están colocando las cuerdas de toda la vida blanca esta cabullería perfecta que tienen que ir haciendo todo en tiempo real y con cada segundo medido ahora es el momento en el que se va a elevar eso es me quito de aquí porque ahora hay que tensarla muchísimo ya va a empezar a elevarse son varias personas tirando de diferentes cuerdas bajando en el extremo inferior para que el cristo se eleve completamente inclinado en este momento y bueno pues todos los jóvenes estirando los brazos todo lo que pueden casi de puntilla para ir subiendo a la imagen del cristo hacia arriba pero tienen que andar hacia el paso vamos avanzando un poquito más he dicho para que se hagan una idea hasta cómo se ve el de la saltación en el paso del jueves santo nosotros vamos abajo aquí nosotros vamos abajo está volando está a puntito de hacerlo vamos acercándolo tirando de las cuerdas muy fuerte es saltación de la cruz ya lo recibe uno de los priostes arriba en las andas mientras se va cada vez poniendo más herido cuando el cristo está volando Frank exactamente totalmente y está llegando a las andas que tiene mucho cuidado para no chocarse con los candelabros porque la verdad es que hay muy poco espacio entre los dos candelabros delanteros las andas son pequeñas obviamente el cristo está alcanzando su máxima altura en la inmensidad de la parroquia de San Pedro en este momento tuyo eh vale Urdi vale un poquito más quieto quieto de ustedes lo tiene abarazado completamente como San Juan de la Cruz en esas muchas representaciones ya parece que han encontrado el agujero el cajillo y está bajando precisamente la imagen para que quería decir San Francisco de Asís quería decir San Francisco de Asís y ahora se meten debajo de las andas para atornillar la parte baja de la cruz pues fíjate vamos a terminar el programa hermano mayor con el cristo entrando en el cajillo de las andas pues una imagen totalmente nueva la verdad es que este 450 aniversario nos está regalando muchas imágenes y esperemos que la disfrute todo el día nos vamos a disfrutar este sábado porque esta imagen del cristo de burgo en las andas del viacruz de Montserrat erguido es inédita exactamente por eso le invito a todos los sevillanos a que la disfruten este sábado pues nos queda un minuto muchas gracias Alberto por dejarnos estar aquí terminamos Javi con esos sonidos el sonido de atornillar la parte baja de la cruz el sonido metálico para que el cristo quede perfectamente encajado en las andas ahí lo certifica ha entrado lo atornillan ya y el cristo ya le faltará ahora retirar todas las cuerdas y bueno para que se quede ya preparado el cristo de burgo la imagen documentada más antigua de la semana santa hace 450 años que la hizo Juan Batista Vázquez el viejo exactamente el mismo autor que hizo la la giraldilla es decir la santa juana el triunfo de la fe es decir que la categoría de escultor también va a pareja la categoría de la imagen lo vamos a dejar aquí Juanmi Manolo Luna no os podéis imaginar lo bello que ha sido este momento y lo que queda de noche aquí en el cristo de burgo porque ahora después tendrán que subir a la madre de dios de la palma que está viviendo Antonio Bejarano y dice que está preciosa como va a ir este año en su paso desde aquí buenas noches Juanmi Buenas noches Fran disfrutad de esos momentos mañana el abrazo del pregonero realizó Adolfo Martín esto fue El Llamador de Canal Sur Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!